Esta sección ha logrado, aunque sea mínimamente, que se reduzcan las mentiras publicadas o por lo menos que les sea más complicado a los medios publicar mentiras deliberadas. Ahora les cuesta más trabajo porque la gente está más avispada y tienen que evitar las mentiras burdas. Pues al evidenciarse las falsedades que difunden, pierden credibilidad frente a sus lectores y a sus audiencias, y eso es lo más valioso que puede tener un medio de comunicación. Seguiremos poniendo nuestro granito de arena, desnudando las mentiras y pugnando por hacer valer el derecho a la información de los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente.